Prieto está de regreso con nosotros en Chile después de cuatro años y medio de ausencia. Esta vez viene de México, pero él ha residido en Buenos Aires, en España, en México, en varias oportunidades. Antonio, bienvenido. Yo encantado de encontrarme contigo, Marina. Y además muy alegado porque tú fuiste la primera persona que me hizo una entrevista en mi vida cuando yo era muy jovencito. Antonio, tú vienes a actuar al Sheraton y al Canal 13. Efectivamente, voy a actuar aquí en el Sheraton, debuto el día 3, el miércoles 3. Y voy a estar dos semanas. Y aparte de eso, voy a hacer unas actuaciones especiales en el Canal 13. Antonio, ¿qué traes tú ahora en esta actuación que vas a hacer aquí en este periodo? ¿Qué traes de canciones, de temas musicales? Traigo una cantidad de canciones nuevas. Por ejemplo, fíjate que yo tenía muchas ganas de venir a mi país, pero ya tenía hambre. Salí a los 24 años y he llevado la mitad de mi vida fuera de mi tierra, viviendo como extranjero. Venir a mi país ahora significaba para mí una emoción tan enormemente grande. Y además, me voy a atrever a decirte, venía con el deseo de erradicarme definitivamente en mi país. Efectivamente, qué bueno. Así es. Yo creo que mi país en este momento necesita de hombres que están fuera del país, que pueden contribuir en una u otra forma a que se engrandezca. Antonio, me parece que esta posibilidad de que te vengas va a ser muy bien recibida en Chile. Ojalá te quedes con nosotros. Es el interés que yo tengo. Yo no tuve hijos chilenos, nacidos en Chile, pero sí creo que puedo llegar a tener nietos y puedo llegar a tener bisnietos. Ojalá. Y en una de las canciones que canto, que no es canción, sería poesía si no fueran ciertas las palabras que la dicen, hablo de mi vida, ¿ves? La canción se llama Ouija. Ouija. Ouija, exactamente. Ouija de Rendija. Ouija, exactamente. Entonces, es una asociación de todo lo que este hombre vivió dentro de su país, lo que salió a conseguir fuera, lo que logró fuera de su país, éxitos, fracasos, lutos, una cantidad de consecuencias alegres, simpáticas, tristes, en fin, que son las que confortan al hombre y que ayudan a que el hombre sea más hombre. Entonces, vuelvo a mi país con la esperanza de poder no solamente contribuir, sino que también vivir intensamente lo que no he podido vivir en mi país. Gracias, Antonio. Yo creo que con esas palabras podemos terminar esta entrevista que va a prolongarse hacia adelante. ¡Suscríbete al canal!